Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenido a una clase, primera clase de la materia de saneamiento ambiental. En esta materia vamos a compartir mucha información acerca de un tema muy importante. Independientemente de que sea una materia, un tema, es muy importante porque es donde nosotros vemos cómo está nuestro ambiente y cómo nosotros podemos cuidarlo, sanarlo totalmente de las contaminaciones que vivimos diariamente, ya sea en nuestro país, en nuestra ciudad o en nuestra comunidad. Y entonces vamos a ver la parte, el tema número uno que tenga que ver con la parte conceptual. Igual vamos a ver cómo nosotros podemos mitigar por los siguientes factores que determinan que nosotros podemos tener un ambiente sano. Bien, las normas de convivencias, muy importante, que compartamos estas normas de convivencia. Por favor, cuando les pido la palabra a ustedes, traten de responder y que se mantengan en línea, porque la verdad me gustaría que me escuchen. Igual también yo los voy a escuchar a todos ustedes si tienen alguna pregunta que hacer al final. La primera pregunta que me ha goleado a ustedes es, ¿qué entiende por saneamiento ambiental? Como nosotros, ustedes me imagino han leído anteriormente, en un periódico, un libro, han visto, han visto en la televisión, un tema muy importante de lo que es saneamiento ambiental, que es un tema que tiene que venir, que a diario ustedes se van a encontrar en diferentes partes del mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad. Y ustedes pueden ver a su alrededor qué es para mí, qué es para mí tener un ambiente sano y cómo nosotros podemos mitigar de esos factores que determinan de que nosotros tengamos un ambiente contaminado y cómo podemos nosotros sanar ese ambiente. Bueno, la parte conceptual, que es la definición de lo que es saneamiento ambiental, dice que es un conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública que tienen por objetivo alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. comprende el manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales y excretas, los residuos sólidos y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene la contaminación. Por eso les estaba explicando al principio que es un tema, más que un tema, una materia que me determina a mí como ser humano, cómo yo tengo ese ambiente alrededor, si está totalmente contaminado, parcialmente contaminado o si está libre de contaminación, cómo yo quiero ese ambiente. Entonces, por eso es que se regula a través de acciones, a través de técnicas, ya sea a nivel de decreto, a nivel de resuelto, a nivel de funciones que tienen, de algunas funciones que tienen que ver con ministerios, secretarías, a las cuales nosotros debemos alcanzar un nivel creciente de salubridad ambiental. Si no hubieran estas acciones técnicas, socioeconómicas, yo les diría que al final nosotros vamos a tener un ambiente, si todo el mundo contamina, todo el mundo hace lo que quiera, cómo será nuestro ambiente. Y eso ha venido surgiendo de hace cientos de años atrás, cuando las personas todavía no creían, no veían que teniendo un sanamiento ambiental, un ambiente sano, nosotros se iba a provocar pandemias, enfermedades, que iban a exterminar ciertas especies en el ambiente igual del ser humano. Si nosotros investigamos, vamos a la Edad Media, cuando se dio la peste bubónica, mató 200 millones de personas, ¿por qué? Por no tener un ambiente sano. Entonces, por eso es que el ser humano ha corregido todos esos errores en el pasado, y entonces se han estipulado esas acciones que tengan que ver con la salud pública. La salud pública, acuérdense que la comprende todo lo que tenga que ver con agua potable, cómo yo puedo reciclar esas aguas residuales, cómo yo voy a mitigar esa contaminación, que el agua yo la puedo reutilizar. Entonces, todas estas acciones yo puedo hacerlas a través de métodos para reducir los riesgos que prevengan contaminaciones y riesgos para la salud humana. Si nosotros nos ponemos de nuestra parte, si nosotros contaminamos a diestra y siniestra, tiramos a basura en el río, contaminamos bosques, entonces, ¿qué ambiente vamos a tener? ¿Qué ambiente sano vamos a tener? Entonces, por eso es que hay que corregir todos los errores que se han cometido para tratar de tener un ambiente saludable. El primer, la primera parte o la primera función a la cual nosotros podemos determinar de cómo podemos nosotros tratar las aguas, tenemos el tratamiento de aguas residuales. Esta es una acción, más que una acción, es un proceso en la cual yo voy a reutilizar esa agua que en las casas están utilizando. Entonces, es un método, ¿para qué? Para tratar de contaminar menos el agua, tratar de reutilizar el agua, tratar de comprender que el agua es un recurso natural que puede agotarse en cualquier momento. Entonces, es bueno tratar de mitigar ese comportamiento que nosotros tenemos dentro de nuestras casas, tratar de utilizar menos agua. ¿Para qué? Para que el agua pueda reutilizarse, el agua pueda alcanzar y no pueda desperdiciarse. Entonces, la primera acción que tengo yo es cómo voy a tratar esa agua residual. ¿Y qué es el tratamiento de aguas residuales? Dice que consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso humano. Acuérdense que nosotros los seres humanos necesitamos agua potable. Esa agua potable tiene que estar libre de bacterias, libre de virus, libre de elementos químicos que puedan contaminar o afectar la salud humana. Entonces, para nosotros ingerir esa agua tiene que estar totalmente potable. Cuando el agua, por ejemplo, el agua que nosotros utilizamos cuando vamos a fregar los platos, cuando vamos a lavar la ropa, cuando se va a hacer el agua del baño, entonces esa agua se va a desperdiciar. Entonces, por eso que necesitamos tratarla. Entonces, hacemos lo que se llama el proceso de ese tratamiento de aguas residuales. Ese tratamiento lo pueden hacer, puede haber, este esquema se puede hacer en las casas. Entonces, es un proceso en donde usted va a utilizar elementos físicos y elementos químicos y también biológicos. Cuando hablo de elementos químicos, voy a utilizar el compuesto químico para poder eliminar o limpiar esa agua que quede al final que pueda reutilizarse y vertirse a los ríos. Entonces, cuando hablamos de elementos biológicos, significa que voy a utilizar bacterias. ¿Para qué? Para limpiar esa agua. Acuérdense que hay bacterias que se utilizan dentro de estos procesos de tratamiento de aguas residuales para poder que ellas se coman los contaminantes y al final tener entonces un agua libre de contaminantes. Entonces, por eso utilizan los procesos biológicos, utilizan esta bacteria. Aquí en esta diapositiva ustedes están viendo un esquema de cómo nosotros podemos tratar el agua residual. Ahí usted ve que el agua residual entra a una cámara, esta cámara se llama criba, después como esa agua tiene grasa, tiene otros compuestos sólidos, tiene de todo allí, entonces pasa a un pretratamiento que se llama desengrasado. Entonces la grasa queda arriba, todo lo que hay en la parte grasosa queda arriba y la parte del sedimento queda abajo y en el centro queda el agua. Entonces eso pasa a otra cámara que viene a lo que se llama la depuración primaria. Entonces en esa depuración primaria ya hay un control químico, donde se van a utilizar ese bien de ciertos químicos para poder ir limpiando poco a poco el agua. Después de la depuración primaria pasa a la depuración secundaria, donde hay un tratamiento biológico. Hay unas bacterias que están ahí anaeróbicas para poder que puedan consumir todo ese material, material que son de desecho y que al final él pueda vertirlo a un agua que quede totalmente depurada. Entonces aquí cuando se vierte, acuérdese que las bacterias son anaeróbicas, están sin presencia del oxígeno y va a estar sin presencia del agua, no tiene oxígeno en ese momento, entonces, o niveles mínimos de oxígeno y la bacteria entonces lo que trata es de consumir todos esos desechos. Y al final entonces esa agua la tenemos que oxigenar para que vaya depurada totalmente o vertida al río o a tratarse o reutilizarse en riegos. Y entonces al final va a quedar un sedimento. Ese sedimento se convierte en lodos y ese lodo puede ser utilizado para qué? Para obtener biogás o puede también ser utilizado para abono agrícola. Así que imagínense que todo lo que se puede hacer con el tratamiento de las aguas residuales, para cómo yo puedo reciclar esa agua. Aquí yo le voy a poner un video, le voy a poner a ver un video para que ustedes vean cómo el agua es tratada dentro de estas cámaras, para que usted vea cómo pasa de un proceso a otro y cómo se convierte al final agua que pueda ser reutilizada o que pueda ser vertida en los ríos. Sistema de tratamiento de aguas residuales, PETAR. Para la instalación de este sistema, se deberá realizar una excavación, además de nivelar el área excavada y rellenar con... Vamos a esperar que el video se cargue para observarlo completamente y que no haya error a reproducirlo. Sistema de tratamiento de aguas residuales, PETAR. Para la instalación de este sistema, se deberá realizar una excavación, además de nivelar el área excavada y rellenar con grava de diferentes granulometrías. El sistema está conformado por una trampa de sólidos, la planta PETAR, y un módulo de perfeccionamiento de agua. El tratamiento inicia cuando el agua residual pasa por una trampa de sólidos. Dicha trampa retiene sólidos mayores, y es de fácil mantenimiento y limpieza. Después el agua ingresa a la planta PETAR, en la cámara del filtro percolador anaerobio, en el cual encontramos un proceso de degradación biológico, realizado por bacterias anaeróbicas, y al tiempo su diseño hidráulico separa las grasas. Estas quedarán atrapadas en la parte superior de la cámara. El agua ingresa a la cámara aerobia de lodos activados con lecho fluidizado. Aquí el agua es oxigenada para maximizar el contacto de bacterias, eliminando malos olores y contaminantes, complementando la biodegradación con oxidación por oxígeno disuelto. Después el agua pasa a la cámara de decantación secundaria. Aquí el agua circulará a través de un panel lamelar que impide el paso de sólidos en suspensión más pequeños. Después el agua clarificada pasa a la cámara de bombeo y estabilización. Aquí es bombeada hasta el módulo de perfeccionamiento de agua, para terminar su tratamiento. Este módulo mediante sus diferentes componentes, complementa y desactiva el proceso de degradación biológica, eliminando malos olores y microsólidos en suspensión, así como también toda bacteria o elemento biológico, dando como producto final, agua tratada libre de contaminantes, lista para su vertimiento o reuso. Cumple con la resolución 0631 del 17 de marzo de 2015. Miren el video que ese solamente es una planta de tratamiento de agua residual en residencia. Allí no se está presentando en un video de tratamiento de agua residual cuando tenga que ver con las barriadas, una ciudad completa, un municipio. Ahí solamente de las casas, es tan sencillo ese tratamiento de agua en la cual se puede reutilizar. De repente sea un poco costoso tener ese tipo de tratamiento de aguas dentro de las residencias, porque allí, pero es muy bueno porque usted va a tener que reutilizar el agua allí que usted va a estar agotando. El agua no se desperdicia, usted la utiliza en regadé, para regar las plantas, siembros, entonces el agua no se pierde. Pero todos esos procesos de tratamiento de aguas residuales, ustedes tienen que ver el punto de vista de que se está cumpliendo o no dentro de las ciudades. Ustedes de repente desconozcan que las barriadas, cuando se hace una barriada, por ley les obligan a tener una planta de tratamiento de aguas residuales, pero en realidad, si esas plantas de tratamiento de aguas residuales no se le da mantenimiento, al final va a colapsar. Entonces, por eso es que usted va a... ¿Qué va a pasar? Y siempre el tratamiento de aguas residuales, se supone que al tener una planta de aguas residuales dentro de una barriada, lo que va a vertir al final es agua limpia, agua totalmente depurada, totalmente limpia de bacterias, de contaminantes, limpia de malos olores, pero si la planta de tratamiento de aguas residuales colapsa, entonces el agua va cruda hacia las... ¿A dónde? A vertirse dentro de las quebradas, dentro de la alcantarilla. Entonces, por eso es que cuando usted pasa, vamos a ver aquí en Santiago, usted pasa por ahí por la barriada de Nazareno, usted va a ver ese poco de una alcantarilla que está allí, usted va a ver que eso tiene mal olor. Siempre usted va a tener que... El mal olor ahí presente, usted puede pasar hasta con los vidrios abajo y al final el olor se va a penetrar en el carro, arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa allí? Que el agua está cayendo totalmente cruda dentro de esas alcantarillas y si hay casas que no cumplen o tienen todas las tuberías, que esa agua llega allí, al final usted va a tener una contaminación de esa quebrada totalmente. Usted no va a ver más, esa agua no está tratada. Entonces, por eso va usted a sentir esos mal olores. ¿Y esos mal olores de qué provienen? ¿Por qué? Porque hay bacterias que degradan esos componentes y como están al aire libre, usted va a sentir el olor, es el producto de esa descomposición. Entonces, son bacterias que degradan esa materia orgánica y al final ella, el producto, va a sentir el olor a azufre, un olor feo. Usted dice, bueno, aquí huele a aguas negras, aguas discretas. Entonces, por eso que al final no se le está dando el debido proceso de ese saneamiento, de ese tratamiento de agua residual. Entonces, eso está por ley que usted tiene que cumplir con cierta norma, pero si no se regula totalmente, usted va a tener una contaminación. ¿No? Usted puede ver peces allí, pero todos esos peces están totalmente contaminados. Esos peces no comen cualquier... porque el agua está cayendo pura, el agua está cayendo cruda dentro de las quebradas. Entonces, ¿qué hace eso? Que eso al final va a vertirse al río, se contamina el río y al final usted va a ver, ¿dónde va a dar? Al mar, a las playas. Entonces, están viendo que todo es un ciclo, todo es un proceso al final de contaminación. Si no tratamos las aguas residuales, al final voy a tener contaminación por todos lados. Por eso que ahora, ahora han visto de que lo que se está haciendo está mal. Entonces, ahora están tratando de minimizar ese impacto y están tratando de meter, por eso que usted ve en esas calles todas dañadas. ¿Por qué? Porque ahora están metiendo tuberías grandes, porque hay un proyecto macro en Santiago en donde van a recoger toda esa agua y la van a tratar. Entonces, ¿qué va? Van a limpiar todas las quebradas y al final, ¿para qué? Para no tener esa contaminación, porque lo que está ahí en esa quebrada que le estoy diciendo, que pasa por Nazareno, es agua totalmente contaminada que llega al río Cubígora. Entonces, todo ese río está totalmente contaminado. ¿Por qué? Porque las aguas no se trataron de una forma que deberían tratarse. Entonces, estamos incumpliendo a ciertas normas, ciertas leyes que nosotros no merecemos un ambiente sano. Pero, ¿quiénes son los que incumplen? Ahí está toda la parte económica, la parte de cuando las personas, cuando ese poder económico hacen barriadas, hacen casas, a ellos no les importa al final quién es el perjudicado. No sé, ellos van a seguir haciendo casas, van a seguir siendo barriadas, pero al final, entonces, ¿quién? Usted mismo va a ser perjudicado. Yo no sé cómo hacen esas personas para comer allí con todos esos malos olores, porque yo no podía comer allí. Ese es un mal olor que al final se va a tener que usted hay que aguantar. ¿Pero por qué? Porque no se trató el agua residual. Entonces, todo este proceso hay que hacerlo, todo hay que cumplirlo. Y entonces, ¿a qué? Para tener un ambiente sano. Decíamos entonces que el tratamiento de agua, el que ustedes vieron, ese video fue solamente un micro, ¿dónde? Dentro de las casas, dentro de la residencia, se puede utilizar ese proceso, se puede hacer esa técnica. De repente puede hacer un control. Pero también hay tratamientos de aguas residuales macro que tienen que ver con toda una ciudad. Entonces, ahí esas plantas de tratamiento de aguas residuales son grandes, son inmensas. ¿Por qué? Porque imagínense toda una ciudad vertiendo agua residual. al final yo necesito una planta grande. Entonces, ahí ustedes pueden ver estas plantas que están ahí en la imagen, que es una planta grande. Ustedes tienen que ver como de una... La agua, dice que las aguas residuales son generadas por residencia. Claro que sí. Por eso le da... Instituciones locales, comerciales, industriales. Estas pueden ser tratadas dentro del sitio en el cual son generadas. Por eso le decía que estas aguas pueden ser tratadas dentro de la residencia. Entonces, cuando son tratadas dentro del sitio en el cual son generadas, entonces podemos decir que son los tanques sépticos o el medio que ustedes vieron hace un ratito sobre la depuración para tratar, reutilizar esa agua que yo tengo para poder utilizar en cualquier otro... en otro... en siembro, en una planta. Entonces, yo estoy reutilizando dentro de la residencia. o bien puede ser recogida y llevada mediante una red de tuberías y eventualmente bomba a una planta de tratamiento municipal como lo que estaba diciendo hace un rato. El proyecto grande de la ciudad de Santiago es limpiar totalmente de agua residual a la ciudad. Entonces, por eso que se están viendo todas esas maquinarias metiendo tuberías por debajo de la carretera, rompiendo allí y acá, ¿es para qué? Para tener al final una empresa se va a dedicar a tratar toda esa agua residual de todo el distrito de Santiago y entonces tratarla y vertirla al río Cubíbora pero que ya que sea limpia. No es como la que está ahora. Ese río está totalmente contaminado porque esa agua no está siendo tratada. Entonces, ya las autoridades han visto de que Santiago es una ciudad grande que tiene mucha barriada y la verdad, si esto no se realiza, al final las personas van a tener que salir de la ciudad e irse para otro lado porque no se va a aguantar la contaminación. Eso pasó también en la bahía de Panamá. En la bahía de Panamá usted no podía ir por el mal olor y ese era un lugar turístico. Ahora se metió un proyecto grande en donde se puso igual de esta magnitud tratar toda el agua residual de la ciudad de Panamá y ¿para qué? Para vertirla totalmente libre de contaminación a los ríos. Ahora usted ve usted puede pasar por la cinta costella y no va ya a sentir el mal olor que había. Entonces por eso ¿quién va a querer vivir en un lugar donde está totalmente contaminado? El agua usted está contaminado y parece mentira si usted no sabe a veces usted respira y usted dice bueno es el mal olor pero usted va también a respirar ciertas esporas de esa bacteria que le pueden hacer daño. Entonces de repente esas personas que viven cerca de estos ríos contaminados pueden siempre estar sufriendo de malestares entomacales ¿por qué? Porque al final usted lo que está respirando son esporas de esa bacteria y al final usted le va a causar enfermedades que puede haber sido controlada con anticipación. Entonces ¿usted cree que una persona va a querer ir a visitar un lugar que es totalmente contaminado? No van a querer ir si usted tiene su aire contaminado o si tiene ríos contaminados no van a querer ir y eso es lo que está pasando en Panamá en Panamá usted vean que la gente quiere ir para el campo quieren ir para los bosques a esos ríos que son ríos que están limpios de toda contaminación ¿por qué? Porque ya en la ciudad no pueden ir porque todos esos ríos están totalmente contaminados y entonces si eso es lo que permite que la población puede emigrar de un lugar a otro y es verdad yo también lo haría yo me voy por un lugar que esté libre de contaminación porque me voy a afectar la salud entonces una de las causas más relevantes de que nosotros nos enfermamos es esto es tomar agua contaminada bañar un río que está totalmente contaminado al final me va a provocar enfermedades gastrointestinales entonces por eso es importante que se cumpla con este proceso y que se porque esto lo regulan ciertas entidades en nuestro en nuestro país esto lo regulan entidades esto puede ser regulado a través de leyes y decretos en la cual yo necesito y créame que todo mundo necesita un ambiente vivir en un ambiente sano y no contaminado entonces el tratamiento de aguas residuales se se realiza a través de tres procesos de tratamiento ustedes van a ver el tratamiento primario en donde se van a sentar la parte sólida el tratamiento secundario donde se va a tratar la parte biológica o sea de la materia orgánica disuelta presente en el agua residual transformándola en solos suspendidos que se eliminan fácilmente y el tratamiento terciario que son pasos adicionales como laguna microfiltración o desinfección de esa agua ¿para qué? para liberar esa agua al final que esté totalmente tratada para ser vertida un río o puede ser reutilizada entonces ustedes ven en la pantalla un esquema en donde están los tres procesos estos que se realizan viene la decantación primaria pues no es más el que asentar la parte sólida viene el tratamiento secundario ya viene aquí la parte biológica se utilizan bacterias que puedan transformar esos sólidos suspendidos y eliminar fácilmente todo tipo contaminación y la parte terciaria que viene siendo la desinfección la filtración de esa agua ¿para qué? para que vaya libre de virus libre de bacterias se hace en tratamiento con radios ultravioletas no sé qué proceso utilizan allí y al final entonces que usted libere esa agua tratada que vaya al río totalmente descontaminada entonces este es un esquema fácil y sencillo que se utilizan en las plantas de tratamiento de aguas residuales entonces es importante que nosotros conozcamos cómo se da este proceso y al final qué voy a tener yo como producto entonces ustedes ven que hay países que están totalmente contaminados porque no hay leyes no hay no se da estos procesos todo el mundo hace lo que da la gana y qué va a pasar que se van a generar epidemias enfermedades y hasta que pueden matar hasta la misma población de un país entonces esto al final quiénes se han perjudicado el ser humano todas las especies que viven en aguas que viven en los ríos que viven en el mar al final van a morir entonces esto es un ciclo no solamente vamos a salir perjudicados nosotros los seres humanos y todas las especies vivas que viven en ese ambiente bien el taller número uno que le voy a dejar a ustedes es que ustedes vayan a investigar investiguen en internet busquen internet sobre cómo es el proceso de tratamiento de agua residual en Panamá no le voy a decir que en Santiago en una provincia solamente van a hacer la investigación ustedes la van a hacer en Panamá en general y van a presentar un análisis de esa investigación e incluye imágenes entonces ustedes van a investigar de ayer desde adelante hay un un proyecto grande aquí en Santiago sobre la planta de tratamiento de aguas que va a ser grande y por eso que están haciendo ese proyecto pero no solamente esa hay muchos otros proyectos que hay a nivel nacional entonces ustedes lo van a investigar y van a hacer un análisis sobre esos proyectos que se están realizando en el país completo bien hasta aquí el tema del día de hoy sobre saneamiento ambiental la parte conceptual la parte sobre el tratamiento de aguas residuales entonces nosotros nos vemos entonces la próxima semana con una clase más sobre la materia de saneamiento ambiental y que ustedes también vayan ya esta tarea la voy subiendo de repente mañana o el lunes para que ustedes tengan tiempo y antes que tenía la semana entonces ustedes la pueden subir en la plataforma no sé si fue en el caso de ustedes antes de cerrar yo vi por ahí algunas entre la plataforma y vi que estaban enviando tareas yo todavía no he dejado tareas yo apenas estoy empezando el primer día de clase el día de hoy no he dejado ninguna tarea yo no sé qué tarea me hicieron por allí que me la enviaron yo todavía no he empezado o no he subido a la plataforma ninguna tarea para que después ustedes no se me confundan y vayan a enviar una tarea que no es entonces nos vemos la próxima semana si Dios nos permite y que pase un buen fin de semana hasta la próxima chau